Mi música no discrimina a nadie así que va a jugar con todas mis ventas con una ropa Mi carácter como no entiende, algo musical no entiende El mundo nos quiere, nos quiere, requiera mi corazón y yo no soy una ropa Mi carácter como no entiende, algo musical no entiende Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así ¡Estamos rompiendo la discoteca! ¡Aquí estamos parados de la convenza! ¡Se cansé, se cansar! ¡No, no, no, no! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! ¡Me gusta! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! ¡Buenas chan! 3 Lo dice y no miente, le gusta miente, y eso se fue tuyo 3 No le pago, no nunca pago, se son tomado y blanco No está obligante, le pago un cheladente No está obligante, se dice que dice que dice 1, 2, 3, let's go 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go